Mensaje de Ashtar. Cambio de la estructura cristalina del ADN. Saludos. Se ha producido un cambio mayor en su atmósfera. En los trabajadores de la luz, la estructura cristalina, ahora está más desarrollada, y el arpa del ADN de 12 hebras puede tocar en las octavas más altas. Un material madre perla, desciende de la estratosfera, activa y fortalece el desarrollo cristalino, en la base de carbono. Todo sale a la superficie de sus existencias densificadas, y puede ser muy doloroso, pero la curación también es mucho más accesible, respecto a los anteriores trabajadores de la luz. El juicio progresa para los miles de aquellos, que son responsables de los delitos profundos, inhumanos, y catastróficos, que propagaron como anillos en el agua en sus existencias, durante eones de años. Sus almas oscuras, no pueden respirar la energía nácar, por eso se esconden en sus agujeros, y bases, para escapar de la luz madre perla, emanada tanto por los humanos, como en la atmósfera. Lanzan planes muy desesperados y usan todo su arsenal de habilidades extraterrestres, para mantener viva su red, con extrañas activaciones de planes de desastres. En sus cámaras oscuras, se escucha el hermoso canto de los pájaros, y de un nuevo manantial. Pero esta no es una música dulce para sus oídos, tanto como lo es, para los oídos de los queridos trabajadores de la luz. Muchos de los que han intentado cambiar la versión de la iniciativa propia, han sido víctimas de aquellos, que tan fielmente han seguido, pero que los han atraído sin el menor parpadeo de emoción o poder del corazón. En este lado, estas pobres almas son atendidas activamente para su curación, así comprendan a las fuerzas motrices, y el propósito por el cual se les presentaron estas oportunidades. Este es un despertar suave, y muy doloroso, para aquellas almas a las que en realidad sirvieron. Cuando a menudo, ponen la perspicacia de sus mentes, al cuidado de sus cuerpos del alma, eligen ayudar, en todas las formas, y colores que les son mostrados, a su propio guerrero, y trabajador de la luz. Queremos decirles que vemos su gran desarrollo, y como absorben en sus células, el néctar de la incipiente nueva luz. No se olviden de cuidarse con buena nutrición, agua dulce, música, proximidad de amigos, familiares, animales, y la naturaleza. Estamos justo a tu lado. Somos el comando Ashtar. A través de Beatriz Madsen. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Gracias.